Aquí estamos de nuevo con otro destino en Mi País TV Muchas gracias por continuar con nosotros desde la ciudad de San Vicente Nos vamos a ir hasta el departamento de Chalatenango Específicamente al municipio de El Paraíso Porque les cuento que aquí hay un lugar donde se preparan exquisitos platillos Ustedes pueden vivir también la experiencia de pescar su propia tilapia Y como plus les cuento que pueden hacer una interesante y emocionante cabalgata Pero mejor no les cuento más Vámonos juntos hasta el restaurante La Cocina de Marina Nos encontramos en un rincón mágico del departamento de Chalatenango En la Hacienda Santa Bárbara Vamos a conocer el restaurante La Cocina de Marina Fuimos recibidos por nuestro amigo Edwin con estos paisajes únicos y especiales Donde tendremos una estadía muy agradable Definitivamente un lugar encantador En La Cocina de Marina podemos realizar caminatas por sus hermosísimas instalaciones Llenas de gran vegetación Estamos a punto de conocer todo lo que podemos realizar en este lugar También hacemos un atento llamado a todas esas personas que no conocen Que existe un rincón mágico acá en Chalatenango Que es La Cocina de Marina Las Perceras de Santa Bárbara Como mejormente se conocen Que nos visiten y vengan a ver la diversidad de cosas que pueden ver en un lugar relativamente pequeño Pero grande El paisaje Las personas que van a encontrar en este lugar Los platos que van a degustar Los procesos que llevamos internamente también Visité el bar para refrescarme con la bebida de la casa llamada Clandestino Que nos preparó el bartender acompañado de un truco de magia Y un espectáculo lleno de malabares con mucha agilidad y destreza Todo esto para complacer a sus visitantes Los invito a preparar si gustan con nosotros bebidas tropicales Si usted es bartender y quiere aprender un poco más Quiere saber un poco de flair De poder usar la magia Todo esto lo esperamos en La Cocina de Marina En Santa Bárbara Admiremos este becho panorama Pues La Cocina de Marina tiene áreas verdes Que nos permite descansar en una hamaca bajo la sombra de sus árboles En La Cocina de Marina Se dedican al cultivo de caracoles y tilapias Iniciando con su proceso de reproducción Aquí nos detuvimos a observar una gran cantidad de alevines Para obtener los peces destinados a la venta y al consumo Puede ser parte de esta actividad Si te animas a pescar Para que luego te lo cocinen en el restaurante Y llevártelo hacia tu mesa En tu visita puedes disfrutar de un paseo por los estanques de tilapia Acu Marina, que es lo mismo que Cocina de Marina Le ofrecemos acá un paseo por toda nuestra área Tenemos diversidad de cosas acá que no se miran en todos los lugares Chalatenango es un lugar único Pues nadie se espera que aquí en Chalatenango haya un lugar como este ¿Se animan a dar un paseo a caballo? Les cuento que ha sido mi primera experiencia Y aunque estaba un poco nerviosa Lo disfruté tanto que lo volvería a hacer Daniela visitó La Cocina de Marina Desde el oriente del país para vivir esta experiencia El lugar aquí está súper impresionante Nos gusta un montón Vengo de La Unión y me ha fascinado El clima es muy rico La comida, bueno nos han dado un trago Está súper rico, delicioso Las personas que están aquí El ambiente es bien agradable Nos han tratado súper bien Como calor de hogar Así, el caballito súper amigable No me votó Y me encantó mucho aquí Está súper bien Divertido Porque yo nunca lo había hecho Nunca había andado en caballo Y súper amable, amigable Y el recorrido aquí Como es bien grande Uno tiene como la posibilidad De estar un poco más en el caballo Y disfrutar como la aventura Pues si te parece emocionante La idea de venir a cabalgar Ya sabes que en La Cocina de Marina Tienen esto preparado para ti En el restaurante se preparan Una gran variedad de platillos Para disfrutar de un delicioso Almuerzo o cena Conozcamos más de su variado menú Primeramente invitarlos Verdad que La Cocina de Marina Está abierta para cada uno de ustedes Que puedan venir a disfrutar Los platos que nosotros preparamos Acá, especiales para los comensales Con muchas variedades No solamente una Si el cliente quiere que le innovemos Pues nosotros le innovamos Contamos con un plato de camarones También un steak Tenemos la especialidad de Marina Que es un pescado Bañado en una salsa especial Tenemos la pechuga rellena Que en este caso pues Algunos chefs lo podemos llamar Como un Gordon Blue Pero con otra técnica, verdad Estamos listos para deleitarnos Y probar de estas delicias al paladar Yo disfruté de todo lo que ofrece La Cocina de Marina La invitación es para que puedas Vivir un día placentero De descanso con la familia y amigos Les invitamos a todos En todas partes del mundo Porque yo sé que esta señal Llega a todas partes del mundo ¿Verdad? Donde estamos todos los salvadoreños Los hermanos lejanos Que cuando tengan a bien Visitar nuestro país De vacaciones Que se ven acá Para la Cocina de Marina Ya regresamos con más De Mi País TV Hasta la próxima De mi país TV ¡Am при bien! ¡Acompa! Laime de seis planos